I guess I really don't know what Christmas is all about. Buenas, bienvenidos al primer día de Vlogmas. Como siempre yo, a contramano, sé que mucha gente grabó su 30 de noviembre y lo subió como primer Vlogmas. Yo voy a ir un día atrasada por razones que no vamos a mencionar acá. No, es que realmente estoy muy a mil, rindo el lunes. Así que, nada, yo voy a subir con un día de atraso seguro. O sea, hoy es viernes 1 de diciembre, 1 de diciembre. Y este video lo van a ver ustedes mañana, el 2 de diciembre, como Vlogmas 1 y así. Nada, lo siento María, gajes de estudiante. Pero bueno, eso tampoco nos va a impedir no subir Vlogmas. O sea, no poder hacerlo como todo el mundo, me da igual. Total, no me ve nadie. Pero bueno, la idea era que para hoy tengamos cubierto lo de los calendarios de adviento y la decoración para poder decorar hoy. Yo quería decorar hoy, 1 de diciembre. Acá en Argentina generalmente se hace el 7 porque, no sé por qué. O sea, algo de una virgen, pero no tiene un pingo que ver. O sea, no sé. Acá se hace el 7. Yo lo quiero hacer antes. Pero probablemente sea después del lunes. Porque no puedo pensar en otra cosa, no me puedo encargar de eso. O sea, realmente no puedo pensar en otra cosa que rendir. Porque es un recuperatorio, chicos. Si desapruebo, recurso a la materia. Entonces, nada. Lamentablemente hoy ni en los próximos días va a haber decoración de Navidad. Pero bueno, voy a pedir que me banquen. Y el calendario de adviento estoy en duda de si empezar a abrirlo ahora o no. Tipo esta primera semana. Y bueno, después, ¿qué hay? O sea, porque lo único que vi es que hay de chocolates y de todo moda beauty. Pero encima no es seguro de que lo pueda llegar a conseguir porque por ahí ya no hay stock. Entonces, no sé qué hacer. Nada. Sin mucho más que hablar. Bueno, hoy me tengo que poner a estudiar. Literalmente en este mismo momento ya me tengo que poner. Así que, nada. Tengo que hacer eso. Supongo que después, bueno, almuerzo. No tengo mucho para limpiar de la casa. O sea, no voy a limpiar el piso y esas cosas porque, como vieron, está lloviendo. Ahora sale el sol. Hay una humedad que no se me va a secar nada si limpio el piso, por ejemplo. Después tengo dentista a la tarde, tipo 3. Otras cosas, otras noticias. Cambiamos el aparato que estaba ahí. Ayer vino un chico a instalarlo. Nosotros tenemos unos problemas de cañerías. Así que tuvimos que comprar como una cosa que es como una bomba que, no sé, que va ahí para que funcione bien. Así que ya la compramos y tenemos que arreglar con el chico que lo venga a instalar. Lo que tengo de plan para, después de cuando termine de rendir, tengo que limpiar toda esa pared que está negra del calefón anterior que andaba mal. Y la tengo que pintar. O sea, le tengo que limpiar eso con lavandina y pintarla. En algún momento lo haremos y seguramente sea en bloc más. Así que, nada. Yo voy a seguir con mis mates. Me voy a poner a estudiar. Me voy a poner a estudiar. Bueno, es la una. Acabo de comer. Comí lo que sobré de ayer. Que hice, ayer la noche hice arroz con pollo y champiñón. Y nada. Acá estoy. Bueno, ya me voy para el dentista. Son cinco, digo, tres menos diez. Está lloviendo, lamentablemente. Así que agarré esta campera, impermeable de mi novio. Y con eso no tengo paraguas. Bueno, ya volví. Tengo gomitas nuevas. Ya no están verdes del mate. Nada. Me dijo que entramos en la etapa final del proceso. Que de todas formas son... Como que me cambió la forma del alambre. Y la verdad que yo no lo veo. Él me dijo que es como más cuadrado. Que ahora, en vez de correrse los dientes, como que van a cambiar de inclinación. Una cosa así. Pero, obviamente, me aclaró. Es la etapa final. Pero son como, no sé cómo decirles, tres tipos de alambre que me tienen que ir poniendo. Y son dos meses. Ponerle dos controles con cada alambre. O sea, no es que me los va a sacar el control. Sí, el turno que viene. Sino que es como la etapa final. Pero lleva unos meses más. Pero, bueno, yo estimo que para diciembre de 2024 ya los tenga sacados. Porque... Y si no, me los voy a sacar. Pero, bueno, nada. Estoy contenta porque realmente fue... Está bien, igual. Yo creo que voy a cumplir... Estamos en diciembre. Y si son tres por tres, son nueve meses más. En septiembre del año que viene. Yo estimo que... Eso iba a decir que voy a cumplir un año con los brackets. O sea, en mayo del año que viene, yo cumpliría un año en tratamiento. Así que, nada. Estimo que el año va a pasar. Y después de mayo, no sé. Tal vez me lo sacan antes. Después, no sé. Porque como que no son tiempos fijos. Literal. Pero, bueno. Estoy contenta. No puedo comer. Por el momento. O sea, en una o dos horas. Recién ahí puedo. Pero, bueno. Mate puedo tomar. Pero me voy a aguantar las ganas de tomar mate. Porque no puede ser que siempre tenga... Siempre que estudio, tengo que tener como algo en la boca. Me molesta. Porque es un vicio. Entonces, voy a terminar de estudiar. Va. Terminar de ver este video. Estaba viendo. Son los cuatro. Bueno. Voy a terminar. Voy a terminar de ver el video. Me queda una hora. Y después, pasada ya una hora de esto. Voy a merendar. Y voy a seguir estudiando. Bien, sí. Yo me voy a ir a buscar todos los años. Bien. Y me quedan ahí como decimos. Muy bien. La veía. Bueno. Bueno, acá me hice la segunda tanda de mate, mientras estoy cocinando el relleno de empanadas, porque hoy a la noche voy a hacer empanadas, pero ya lo estoy cocinando, ahora sí se enfría y puedo armar las empanadas. Nada, ahí está, se tiene que terminar de salirse toda la agüita y ya está listo. Pero bueno, mientras estoy viendo un video tomando mate, este lo tomé como mi break de estudio y una vez que eso esté listo me vuelvo a sentar a estudiar. Bueno, ya terminé de estudiar, bueno, no terminé, pero bueno, voy a tener que cortar y estoy haciendo las empanadas, ya las estoy rellenando para ponerlas al horno y comer. Son las, que son las 10 de la noche, bueno, sí, son las 10 de la noche y estoy considerando abrir el advent calendar ahora y no sé, bueno, después veré qué compro para los demás días. Así que nada, termino de hacer esto, pongo esto al horno y abro el advent calendar. Bueno, listo, ya hice las empanadas, están en el horno, llegó el momento, esperé todo el día. Bueno, lo voy a abrir. El día uno es este, que si bien es un cuadrado bastante grande, no me quiero decepcionar igual porque por ahí trae, sí, no sé qué puedo traer, bueno, voy. Ay, qué emoción. No puedo abrir esto. Ay, se rompe todo, qué triste. Bueno, paren, lo voy a abrir bien. No miré todavía, eh. No estoy viendo, no vi qué hay. Y es, ah, bueno. Eh, está bueno. Es una colita. Eh, con, como con pelotitas. Está bueno. La verdad no me esperaba más, eh, o sea. Nada. A ver. Eh, buen accesorio. Me gusta. La verdad. Espero que el último sea un viaje al Caribe. Ah, no. Eh, nada. Eh, nada. Eh, nada. Eh, nada. ¡Gracias!